Los hackers son personas que utilizan la web para vulnerar las diferentes plataformas, obtener información y acceso que manejan las webs. No todos los hackers son malos, aunque siempre los asociamos a ciberdelincuentes. Los bancos pierden mucho dinero diariamente por ataques informáticos y nos esconden esta información dibujándolo de errores. Los hackers suelen clasificarse por sombreros de tres tipos. Los hackers de sombrero blanco utilizan sus conocimientos para hacer un bien. Incluso muchas empresas les contratan para así encontrar las vulnerabilidades de sus plataformas. Los hackers de sombrero negro son personas con un alto conocimiento para saltarse todos los protocolos de seguridad e ingresar en cualquier red informática. La motivación de estos hackers es el beneficio personal y financiero. Estas personas se dedican al espionaje cibernético y tienen la capacidad de robar cualquier información financiera. Los hackers de sombrero gris utilizan las actividades que ejecutan ambos. Buscan sistemas con y sin el permiso de los propietarios de las plataformas. Se comunica con el propietario y le solicita una tarifa monetaria. Si el propietario no cumple, el hacker publica esa información al público. Este señor es Rubén López, de 41 años de edad, doctor en informática experto en redes. Del 2004 al 2008 fue uno de los 10 hackers más buscados del mundo. El 14 de diciembre de 2008 fue detenido por los GEOS en Valencia. Cumplió más de cuatro años de prisión continuada, siendo puesto en libertad en verano de 2013. Hoy en día, colabora con empresas y organismos públicos para hacer una red más segura. ¿Crees que Internet es seguro? Bueno, esa es la pregunta, vamos a decir, del millón. Internet es seguro, depende para qué lo utilices. ¿Puede un hacker solo hackear una cuenta del banco o hay una estructura organizada con más gente? Siempre es mejor de trabajar solo, porque si trabajas con las demás personas, siempre puede haber problemas de deslealtades y problemas de este tipo. Entonces, normalmente, el hacker que tiene la capacidad para atacar a un banco, normalmente trabaja solo. ¿Se puede detectar el origen desde donde entraron en los sistemas? Sí, sí se puede detectar. Cuando se hace la acción, el ataque, se van dejando varias huellas. Lo que pasa es que el hacker también sabe esta información. Tiene efectivamente la capacidad para hacer suficiente borrado de la huella digital que deja. No todo, pero sí el suficiente para no ser descubierto. ¿Crees que en las entidades bancarias toman las precauciones que ellos mismos nos aseguran tener? Podrían subir un nivel de seguridad en todas las transacciones bancarias. Los gobiernos podrían obligar, por ley, a que el dinero de la gente se cuidara mejor. Hoy en día hay muchos hackers que obtienen miles y miles de datos de tarjetas de crédito, los cuales pueden clonar y pueden también incluso averiguarse el código PIN y de esa manera sacar todo el dinero que quieran de la tarjeta. ¿Crees que los hackers serían capaces de destruir la economía de un país? La economía de un país, un hacker o muchos hackers, un equipo de hackers, no la puede tumbar. Es muy complicado. El Banco de España se ha podido entrar digitalmente. Entonces, sí se podría de alguna manera saturar, quebrantar, posponer. Sí se podría crear un problema grave, pero tanto como paralizar la economía de un país, ¿no? ¿Crees que lo que falla son los servidores? No, no solamente son los servidores, sino son otros mecanismos, también en este caso digitales e informáticos, el que hace que también se puedan introducir dentro de sus sistemas. ¿Crees que hay gente interna en los bancos que ayudan al hacker? Vamos a decir, sí y no. A ver, el banco tiene todos nuestros datos y tiene nuestros datos evidentemente guardados en servidores, en teoría. No es la primera vez que un hacker, un sombrero negro, obtiene información personal. No es muy frecuente en el aspecto de que yo diría que están bastante bien protegidos. El problema con los datos del banco es que el banco vende tus datos. Todos los bancos del mundo venden los datos de la gente. Además, vale mucho dinero esta información. Lo venden a empresas de todo tipo para poder conseguir hacer un targeting, hacia un target hacia la gente y poder venderte productos que te sean más fáciles que vayas a comprar. ¿Las apps de los bancos son seguras? El problema es cómo las utilizas. Lo primero, hay mucha gente que utiliza, por ejemplo, wifi abiertas, wifi que no tienen seguridad, wifi que no son seguras. Entonces, este es un problema importante ya que todas las transacciones que realiza desde la aplicación del banco, si está utilizando una wifi abierta, pueden ser monitoreadas y pueden ser de alguna manera espiadas y copiadas. Pueden obtener datos tuyos para poder suplantarte. Las aplicaciones en principio son seguras. También tienen posibilidad de ser hackeadas, etc. Pero más bien porque te hackean el instrumento, ya sea el teléfono móvil o la red en la cual está viajando esa información, en la cual tú estás utilizando la aplicación. Los bancos realizan muchas gestiones en principio para que el dinero esté seguro. Normalmente es muy difícil acceder al servidor de manera física, entonces los ataques son más por vía digital. Ningún banco te puede dar la seguridad 100%, ni ahora ni nunca jamás te la podrá dar. Yo podría decir que con los métodos ahora mismo que ellos están usando para proteger el dinero de la gente a nivel físico y digital, virtual, quizás esté en un 80%. ¿Crees que es seguro tener todo nuestro dinero en los bancos? No es seguro tener el dinero en solo una plataforma. Lo inteligente, ya no solo para invertir y para ganar dinero, sino para mantener tu dinero seguro, es tener el dinero en diversas plataformas. Sería una parte en el banco, otra parte en bitcoins también. Unas tarjetas que existen de prepago también, que no están asociadas a ningún número de cuenta. Otro dinero lo tendría también en estructuras sobre inversiones, digamos. Y otra parte de dinero muy importante también en físico. No. No. Música Música